Cuba Información ¿Quieren saber en qué consiste lo que llaman libertad de prensa? Pues se lo vamos a explicar con un ejemplo muy actual. Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía, hoy gobernada por un pacto entre el Partido Socialista, PSOE e Izquierda Unida, es en estos días blanco de una intensa campaña mediática de desprestigio. Valderas ha anunciado, por ejemplo, que la Junta de Andalucía impulsará relaciones de cooperación directa, económica pero también política, con los gobiernos revolucionarios de América Latina, en especial con Cuba y Venezuela. Así hablaba sobre la Revolución Cubana en el último encuentro andaluz de solidaridad con Cuba. Yo estoy seguro que lo que debemos a Cuba es mucho más de lo que Cuba nos pueda agradecer. El ejemplo que nos transmite exportando, a mi juicio, solidaridad, entereza política, valentía y sufrimiento revolucionario, esperanza sobre que es posible frenar, derrotar al capitalismo, no doblegarse ni arrodillarse ante el imperialismo. Y esto decía, en el homenaje póstumo realizado en Madrid al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Compartiendo un ideal de lucha que significa también las esperanzas que tiene un pueblo como el pueblo de Andalucía en crear un mundo más justo, una sociedad más justa, una sociedad en que haya dirigentes, gobiernos, que sean capaces de defender abiertamente, fuertemente, a los de abajo frente a los de arriba, a los que están explotados frente a los explotadores. Y yo creo que eso ha venido a significar claramente el discurso político, el mensaje político, el hacer político del comandante Hugo Chávez. Pero no han sido sus planteamientos en materia de política exterior los que han generado la citada campaña mediática. Recordemos que hace unos meses la Junta de Andalucía, por iniciativa de Izquierda Unida, aprobó un decreto que permite el embargo de las viviendas vacías propiedad de las entidades bancarias. La banca no ha tardado en reaccionar y lo ha hecho a través de los medios de comunicación que controla más directamente, como el poderoso diario ABC. El ABC pertenece al grupo Bocento, cuyo accionariado está en manos de varias familias ligadas a la Gran Banca Española y a otros poderosos sectores. Su principal accionista es la familia Ibarra, varios de cuyos miembros son altos cargos de uno de los principales bancos, el BBVA. El diario ABC, valiéndose de información privada evidentemente aportada por la banca, publicaba hace unos días que Diego Valderas adquirió en 1995 a una entidad bancaria un piso que había sido embargado a otra familia. El mensaje es claro. Quien dice defender a personas desahuciadas por la banca en el pasado se aprovechó de su desgracia. Nada ha importado que el propio Valderas desmintiera completamente esta acusación y confirmara que adquirió su vivienda mediante una hipoteca común tres años después de quedar vacía. La acusación, convertida en realidad informativa por el ABC, saltaba después a periódicos, tertulias de televisión y radio e incluso a los informativos de televisión de mayor audiencia. El acusado, sin derecho a la defensa, quedaba sentenciado socialmente por obra de los medios. La portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, Ada Colau, salía en defensa de Diego Valderas y calificaba dichas informaciones como ofensiva de descrédito mediático contra el gobierno andaluz por el citado decreto. Esta campaña recuerda a la que mantuvo durante años el mismo diario ABC contra el anterior ayuntamiento de Sevilla, gobernado entonces también por una coalición PSOE-Izquierda Unida. El ABC publicó, uno tras otro, todo tipo de montajes y mentiras sobre los acuerdos de cooperación de Sevilla con Cuba. Su objetivo entonces fue ensuciar, por ejemplo, la imagen del programa de alfabetización que comenzó a llevarse a cabo en dicha ciudad andaluza con asesoría técnica del gobierno cubano y el ejemplo, tan molesto para los poderosos, de que un país pobre como Cuba es capaz de ayudar a sectores excluidos de una ciudad del llamado primer mundo. La actual campaña mediática contra el vicepresidente de Andalucía, Diego Valderas, es un magnífico ejemplo del control que ejercen la banca y los grandes grupos de poder económico sobre los medios de comunicación y una prueba más de que Europa debería seguir el camino trazado por algunos países de América Latina para desmontar los latifundios mediáticos, verdaderos depredadores de la libertad de información, expresión y prensa. ¡Gracias!